34 meses puede parecer mucho o poco tiempo. Para nosotros son ni más ni menos que mil días de trabajo, en los que construimos rutas que nos permiten viajar seguros, hicimos caminos que nos conectan entre nosotros, ejecutamos obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos, creamos jardines y escuelas para construir futuro. Buscamos una ciudad sustentable, acercamos el Estado al vecino, nos modernizamos para ofrecer servicios de calidad, nos convertimos en polo agrotecnológico. Mil días en los que trabajamos para transformar la realidad pergaminense, a lo largo y ancho, de norte a sur, rutas, caminos, calles, esquinas, transformando el futuro de cada vecino, la espera de cada familia, la realidad de cada barrio, la historia de pergamino, para siempre. 34 meses puede parecer mucho o poco tiempo. Para nosotros son ni más ni menos mil días de gestión, construyendo un presente y un futuro mejor.